Mi nombre es Julio González, soy el subgerente de Sistema de Fondo Esperanza, institución de desarrollo social con más de 110.000 clientes, socios para nosotros, que atendemos sectores vulnerables. Mi día a día está compuesto principalmente por labores de gestión y de seguimiento al desarrollo de software de mi equipo de trabajo, un equipo compuesto por ocho personas que nos dedicamos a mantener y desarrollar las nuevas aplicaciones para la institución. La ayuda que nos da GeneXus es que nos permite tener un entorno de desarrollo robusto, centrarnos en los procesos de negocio, en las problemáticas que estos tienen y desarrollarlo sin tener que preocuparnos tanto por el código como tal, en este caso en .NET o en el que sea necesario. Nos enteramos de GeneXus cuando decidimos como institución migrar nuestro core financiero al sistema BANTOTAL. En ese momento nos hicieron una presentación completa de qué significaba GeneXus, la facilidad que tenía y la utilidad que tenía para el desarrollo del mismo. y luego lo hemos ido adoptando como parte de nuestra herramienta de desarrollo integral de todos los sistemas. Lo que destaco de GeneXus en el uso diario es que nos permite hacer cambios en la modularidad que lo requiere, desde el grano más mínimo hasta una pantalla que tiene interfaz directa con el usuario final, y luego la compilación y traspaso a la herramienta ya disponible es muy simple, muy sencillo, y nos permite tener una solución entregada rápidamente. En cuanto a los tiempos de desarrollo, la adopción de GeneXus nos ha permitido eficientar esto, cerca de un 30%, y junto a la metodología de desarrollo ágil, ha sido una importante ayuda para los tiempos de hoy, no solo por pandemia, sino que porque estamos buscando en general las instituciones tener liberaciones tempranas y rápidas. Sí, recomendaría GeneXus a las instituciones que tienen por sentido desarrollar a través del foco en el negocio y no en una herramienta en particular. Lo que es el agnosticismo tecnológico, dado que muchos desarrolladores nos casamos con alguna herramienta en particular, con algún lenguaje particular, y eso nos hace perder el foco en el negocio y nos hace perder la singularidad del desarrollo particular. La ayuda que nos entregó Bantotal y GeneXus a Fondo Esperanza en esta época de pandemia fue con la liberación pronta de funcionalidades a nivel macro, masivas, que nos permitieron reestructurar de forma completa nuestra cartera de clientes, y eso fue un alivio importante para la institución y también para nuestros clientes. A futuro, en Fondo Esperanza tenemos por intención adoptar GeneXus para el desarrollo mobile, ya que hoy lo estamos haciendo con personas dedicadas y queremos que nuestro equipo de desarrollo capacitado en GeneXus utilice la herramienta para el desarrollo integral de las aplicaciones móviles de Fondo Esperanza.